hola 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 guapos y guapas de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de konosuba fantastic days la versión global evidentemente porque está en español pero bueno este vídeo como habrás visto en el título o en la miniatura te voy a comentar el nuevo código que dieron ahorita en el stream del día de hoy no me acuerdo la fecha pero el día que publique esto ese día salió el stream ok duró una hora y media no no avisaron nada o sea no hubo noticias de nuevos personajes ni si va a haber colap con dan machi o no o los próximos banners nada 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 sólo el el van a yertir jugando un rato no pero bueno lo que sí es que hubo un código para poder canjearlo aquí dentro del juego de que es el código no sé porque no lo mencionó o si lo mencionó no lo entendí pero el chiste es que vamos a ver qué trae no quieres nuevo y no sabes cambiar códigos pues te enseño de una vez te vas a ir aquí a donde dice menú ok y te vas a ir donde dice soporte y en donde dice cupones y ahí queda ok todo es en mayúsculas pero ahorita vamos a poner el código a ver si funciona que debería no pero es que una vez donde pusieron un código y no funcionó escribes fan tas tic después de gif después un 4 y después no esa no después un yo que vendría siendo fantastic gif for you o un regalo fantástico para ti y le pones ir a en mi caso le quito aquí el tablerito y pones aquí donde está el negro marcado picas y ya está cupón cambiado ahora vamos a ver qué traía a ver si no cometí una super f porque creo que no recogí si los vistecitos no tengo un montón de regalos ok las carnes de amistad no son evidentemente pero lo que dan lo que dan lo que da este ticket es la hamburguesa de lagarto y 10 o 20 tickets de volé de omitir no sé realmente cuánto sean pero son 10 o 20 pero son las hamburguesas de lagarto principalmente que vienen siendo para para dar luz en afinidad y tal no pero bueno eso vendría siendo todo por el vídeo de esta ocasión un poco corto sí pero pues el stream también estuvo corto pero bueno sin nada más que decir espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo guapos y guapas